Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Good, good, good! ¡Hey! ¡Yout! ¡Out, out, out! ¡Out, up, up! ¡Cuidado, out! ¡Got him worried! ¡Nice! ¡Win it, win it! ¡Le's go! ¡You got it, you got it! ¡Let's go, Nicholas! ¡UUUUCK! ¡¡OOH! ¡Oh! ¡Double slide tackle! ¡Wow! ¡Oh! ¡There was, like, hands in there! ¡There was all kinds of things! ¡Yes, David! ¡That's how you do it! ¡That's how you do it! ¡Dabby, run! ¡But support as well, right? ¡Help him, guys! ¡Good pressure! ¡Oh, my gosh! ¡I think midfielders are key to keep sending it to... ¡Good job, Mateja! ¡The forwards, right? ¡Come on, Anthony! ¡Let's convert! ¡Let's go, David! ¡Let's go, David! ¡Woooh! ¡Yeah, there you go! ¡Good tackle! ¡Forward, forward, forward! ¡FORWARD! ¡FORWARD! ¡Good! ¡Let's go, Driston! ¡No! ¡God, you can't! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Let's go, Nathan! ¡Let's go, Nathan! ¡Yep! ¡See, he's telling him forward! ¡C'mon, let's go, Sammy! ¡Good! ¡Oh! ¡Nicola! ¡He got it! ¡Okay, let's go, Marcello! ¡Marchelo! 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 ¡Woooh! ¡Suscríbete al canal! 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 Pretty dirty Nice, good touch Oh Wow, get that ball Get it up and out, guys Whoa They should have called that, huh? Oh, dang That was a crazy back pass Oh, my God Hey, the push Looks like we got a throw in Goal we got Oh thank you sweetheart I said don't wait too long So it's 1-0? Yup Whoa Nice! You got it Nice! Good job team Defense guys! Yeah the bounce right? Rebound Defense! Nomads! Yes! Good Oh no Why are we holding? Dang Let's go! Good job Nicola Yeah what the heck Nice one Come on! How are you feeling? How are you feeling? I just want one I just want one Here it is Can you make someone uptight? If you are a defender you can make someone uptight After the balls kick you can but before the balls kick you can Let's go Let's go Matea Of course this is another repeat from yesterday es el día de hoy es como dejarlo como dejarlo es como la pelea es como la pelea es lo que queremos es en el aire es en el aire ¡LOS NAYTHAN, ESSÍ! ¡Gracias, NAYTHAN Let's go right here. Good, come on Nick. Nice. Good. Come on, let's go Sammy. Good passes. Cross. Again. You got it. ¡Oh! ¡There you go! ¡There you go! ¡Yes, Nicky! ¡Don't waste that ball, guys! ¡Come on! ¡Good! ¡Nice touch! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Nice, nice! ¡Good one touch! ¡Let's go, Anthony! ¡Cress it, cress it! ¡Oh! ¡Who's there? ¡Who's there? ¡Help it, help it! ¡Let's go! ¡Go, go, 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 go! ¡Cress it, go, Roy! ¡Sep, stop, stop! ¡Stop, stop, stop! ¡Leket, stop! ¡SUMOVE! ¡A' taking it! ¡Leket, estem! ¡S respects! ¡Fut, dammit! ¡Let's go, Tristan! Let's go Nathan Oh Let's go fight for it Sammy Hey Ask him to move Come on he's surrounded Let's go Sammy Yes kick it there There you go Let's go David it's yours Let's go Roy Take your time come on Come on guys Let's go Mateo Come on let's go Mateo Let's go Sammy Hurry Oh who is that for Come on Forward guys Let's go guys Come on Anthony Come on Come on Come on Big cross Okay I think that was a shot I think that was a shot I think that was a shot Good one Yeah next there Come on let's go Mateo Let's go Sammy Let's go Sammy Oh shoot Still in Big cross Let's go Mateo Help it help it Good Let's go Carlos let's go Let's do this Carlos Oh Oh Little pull Come on come on Come on Nathan Go Nathan Nice nice Fight 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 Yes Good hustle Let's go Now we're gonna get that Woah look at Nathan Look at Nathan Let's go Nathan Woo Yes Let's go Red Let's do this Let's go Let's go Let's go Let's go Nicola Let's go Nicola Come on someone help in there Make yourself available guys Let's go Carlos Yes Carlos ¡Gracias! ¡Let's go, Nicola! ¡C'mon! ¡Oh, my God! ¡That's like an opportunity! Anthony, ¡com on! ¡No foul there! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness gracious! ¡That's something! ¡Have what you want, Russ! ¡No, no, no, no! ¡Goo, go, 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 go! ¡Woo! ¡Good recovery! ¡Woo! ¡Woo! ¡Is that a water break? ¡Do your best, guys! ¡Go, Roy! ¡Come on, come on! ¡Nice! ¡Good foot! ¡Let's just play our best! ¡Oh, go! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nice! ¡No, no, no, no! ¡Kick it out of there! ¡Kick it out! There, Nick's got it. ¡Nice, Nick! ¡Good play! ¡Good! ¡Let's go, Mateo! ¡Let's go, Max! ¡Get that ball! ¡Get that ball! ¡Oh, that's hit! ¡No! ¡Woo! ¡Nice one, Leo! ¡Thank you, Leo! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Come on, come on! ¡No! ¡You missed! ¡Yes! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡There you go! ¡There you go! ¡Oh! ¡Hey! ¡Come on, ref! ¡Come on, Mateo! ¡Good, good! ¡We got it! ¡We got it! ¡Hey, buddy! ¡Drop in! ¡Honey, drop in! ¡Honey, drop in! ¡We're gonna get help! ¡Look bad! ¡Don't dive in! ¡Yeah, make him dizzy! ¡Come on, guys! ¡Oh, a big cross! ¡Big cross! ¡Big cross! ¡Let's go, Sammy! ¡Let's just not kick, okay? ¡That's a good one! ¡That was a good cross there! ¡There! ¡C'mon! ¡Carlos! ¡Oh, no! ¡That's a weak one! ¡Yeah, alright! ¡Yes! ¡Let's go, Carlos! ¡Good! ¡Good touch! ¡Man on! ¡Man on! ¡Man on! ¡Wow! ¡Nice one, Max! ¡Yes! ¡Go! ¡No, Mads! ¡Key! ¡Connor! ¡Key! ¡He's not calling anything! No, Kevin! ¡Oh, no! ¡Now! You're gonna mark it! Okay, there they go ¡De Bean,аны! Yes! Yes, yes, glad that you missed it. Oh, a big miss. Cross, over. Yes, thank you. Come on, guys. Oh, thank goodness. Right here, perfect, perfect. Oh, nice, nice cross. Good, good ball, good ball. Come on, let's go, my dad. Let's go, my dad. Whoa, amazing. Great slide tackle. Oh, my gosh. Thank you, Roy. Man on. I should have just kicked it out. Hey, handball. Thank you. Good call. Let's go, Max. Let's go, Sammy. Nice. Oh, I think he nutmegged him. What happened? What happened? Nice. Good job, Nathan. Nathan. Come on, let's go. Good job, buddy. Good job, Nathan. Send it up. Send it up. Make the run. You got it, you got it, Max. Let's go, Max. Let's go, Max. Catcher. That's not found. Go, Max. Go, Max. Oh. There, there, there. Nice. Nice, Nick. Out. There you go. Beautiful. There. Right to your man. Beautiful job, Nick. Let's go, Nikola. Let's go, let's go. That's a dirty play. Yeah. Nice, Roy. Nice, Roy. Are you still surprised? That's disgusting. Nothing should surprise you anymore with the way it's being played. And he's not calling it. Nice ball, nice ball. Come on! Yeah, yeah, hurry! The best thing you want is to play in chaos. See you on tomorrow. You can get your ass off. Bye! ¡Suscríbete!